Un total de 15 intendentes recibimos hoy. La metodología es armamos tres mesas para ahorrar tiempo. En cada una de las mesas había un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Aero Pública y, por supuesto, un representante de Jefatura de Gabinete. Escuchamos a los intendentes, los mismos ya nos han marcado cuáles son las obras que piensan realizar en cada una de sus localidades. Eso nos ahorra muchísimo tiempo y nos pone muy contentos. Y sabemos entonces que hemos estado trabajando en el convenio marco hasta la fecha de manera conjunta y en consonancia. Lo que queda es, justamente para estos dos departamentos, la presentación formal de lo que pretenden realizar. Van a tener una devolución por parte del Ministerio de Obras Públicas, principalmente en todo lo que costos se refiere. Y una vez que tengamos definidos los costos y priorizadas las obras, firmaremos las adendas correspondientes. Lo que se necesita son, en mayoría, que tenía que ver con obras de asfalto, cordón cuneta, veredas, hay obras de cloaca, hay obras de agua potable, hay obras de luminarias LED, hay obras que tienen que ver con alguna construcción de escuelas. Bueno, en ese marco todos coinciden, ninguno se alejó de ello. Nosotros tenemos que pensar que si trabajamos de manera mancomunada en todas las acciones que se llevan adelante, independientemente del pensamiento político que cada uno pregona o practica o lleva adelante, o tiene o concibe, beneficiamos a todos. La próxima reunión decidimos realizarlas en el Salón de la Puntanidad, en la ciudad de San Luis. Va a acudir el departamento Polredón, el departamento Pringles y el departamento Belgrano. Esto también en el marco de ahorrar tiempo. Se operan los 22 intendentes y comisionados los que van a estar ese día en las reuniones, con lo cual la cantidad de mesas van a ser mayores. Son dinámicas, las reuniones son fáciles, se duran menos de media hora, así que estamos muy contentos porque eso implica que hay una conjunción de ideas al momento de hablar.